Este episodio es orgullosamente presentado por los libros cortesín de los seres del tiempo si te gusta lo que hago, amarás mis libros, agradecer por supuesto a todos los queridos lectores de mis libros gracias a ustedes puedo dedicarme a hacer estas cosas y también recibo mucha buena onda por las cosas que me mandan en relación a los libros, así que de verdad muchas 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 gracias a diferencia de los otros viajes de siempre, este viaje es en barco, el barco realiza el servicio Quellón Melinca-Puerto Cisnes uniendo la región de Los Lagos y Deysén en la Patagonia chilena, este trayecto es un servicio de transporte público además del viaje en barco, en la última parte muestro parte de la ciudad de Puerto Cisnes que es preciosa creo que es la primera vez que les muestro un viaje en barco, aunque no es mi primer viaje en barco este viaje parte de la oficina de Naviera Austral en Quellón, ahí me presenté con el pasaje impreso para confirmar que iba a zarpar, la oficina no tenía mucha gente, yo aproveché de cargar la batería de la cámara y de mirar los mapas con los trayectos que hace la empresa naviera Quellón estaba precioso, aunque no se alcanzaba a ver el volcán Corcovado por las nubes la oficina de la naviera está justo en la costanera a poca distancia del puerto en lo personal estaba muy emocionado con la idea de andar en barco gran parte de la motivación de este viaje por Aysén viene justamente por la posibilidad de navegar por la geografía tan compleja que hay en la Patagonia, muchas zonas se conectan solamente con barcos mientras estaba en la oficina, vi que atardecía y salía en la costanera ahí me percaté que el barco había llegado y estaba descargando vehículos, además de pasajeros ahora que ya me conozco los itinerarios, sé que el barco venía desde Chaitén pero en ese momento no tenía la menor idea, solo me llevé las cosas y me puse en una fila que se armó para embarcar también pude ver las maniobras de un hermoso camión Volvo de la empresa San Isidro esos camiones trasladan distintas mercaderías desde Santiago a Coyhaique y Punta Arenas los camiones que van a Coyhaique para cortar caminos se van por la barcaza en la maniobra, el camión tiene que entrar en reversa, hay que tener unas muñecas de acero de verdad que fue muy bacán ver esa maniobra, pero estar en ese asiento debe ser otra cosa acá ya estamos embarcando, varias personas iban con sus bolsos y maletas el atardecer que nos tocó ese día fue maravilloso, como para coronar todo lo que ya había sido ese periplo tan bonito hasta aquí y lo que iba a venir después yo me detuve un poco antes de entrar al barco para tomar algunas fotos, me iba a tocar la nave YAKAF estoy ya dentro del barco de la YAKAF, había unos camiones y unos vehículos que, bueno, no estaba tan lleno pero había gente, para el equipaje uno deja la maleta en un compartimiento especial y solamente la puedes retirar cuando llegas a destino, te dan un ticket de equipaje, es tal como un viaje en bus, igual, el mismo procedimiento el barco por dentro tiene asiento semi cama, son hartas butacas mi asiento original del pasaje estaba justo acá al medio, aunque cuando yo lo compré me aparecía en una ventana tenía un pilar como compañero de viaje, las butacas se pueden reclinar y también cuentan con apoyapies dentro del barco, hay un mapa con las ubicaciones, mi asiento era el 132, el barco tiene baños y también tiene cafetería como quería irme en ventana y mi asiento estaba ahí al medio, estuve un buen rato en la cubierta mirando cómo caía la noche en Quillón, no quería sentarme ahí, la vista de los últimos rayos del sol era hermosísima esto es la zona de cafetería del barco, cuando el barco partió busqué una fila que no estuviera ocupada y me puse en el asiento que daba la ventana, ya no sé si eso se debería hacer, yo creo que no, pero había espacio y bueno, aproveché al final del barco, afortunadamente no había mucho público y esa fila que me encontré estaba vacía y se mantuvo vacía en todo el viaje al momento de zarpar, justo estaba continuando la lectura del libro de Marta Peirano, de verdad se los recomiendo muchísimo es buenísimo, me lo fui leyendo lentamente para que me durara harto, la verdad es que es ágil de lectura pese a que los temas que trata son un poco densos, pero se puede leer rápido, yo lo quise leer lento para ir devolándolo de a poquito un poco después, vi que alguien estaba afuera y salí para ver lo último de Quillón, antes de partir Rumbaisen como era mi primera vez en este barco específico, no sabía si se podía salir a cubierta o no en ese momento y sí, se podía, todo era maravilloso, bonito, la verdad es que estaba muy 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 feliz en la cafetería me comí un cuja y me tomé una bebida, yo no sabía, pero también tiene servicio de comidas calientes el barco tiene un espacio para que los niños pequeños jueguen y la tele tiene señal satelital, dan películas o canales de cable dependiendo de que tengan programado en ese momento, pero se ve en todo el camino, a eso voy pronto cerca de medianoche apagaron las luces para que la gente se dedicara a dormir y bueno, yo me dormí un par de horas desperté de madrugada cuando estábamos por llegar al archipiélago de las huaytecas a Melinka este lugar es el pueblo más grande de todo el archipiélago en esta zona es posible ver ballenas jorobadas, ballenas azules, ballenas sei, delfines, además de otros animales marinos al principio se veían como luces chiquititas, pero a medida que nos acercábamos ya empezaba a tomar forma lo que es este pueblo en la comuna de huaytecas, la mayoría de las personas se concentra en esta isla llamada Ascensión donde está Melinka y un sector rural llamado Repoyal, imagino que habrá un repollo entre ambas nos suma más de 2000 habitantes, aunque la población flotante es mayor por las empresas salmoneras y quienes se dedican a extraer erizos en Melinka un par de vehículos salió del barco y me imagino, creo que entraron otros esto es la zona de aproa, la parte delantera del barco casi siempre estos asientos son los que se agotan primero y se debe ver bonito, aunque a mí en lo personal me gustó sentarme al final y para el viaje de vuelta que lo van a ver al final de cuando viaje, volví a irme al final en la noche dejé cargando el celular en la cafetería y me dispuse a dormir ocupando toda la fila como cama dormí como un rey el barco recibe el nombre de Yakaf por un canal que existe en la Patagonia aunque ignoro qué significa el nombre Yakaf, me imagino que es un nombre patagón este barco fue construido el año 2002 en Grecia con el nombre de Tassos VII trabajó en Annette Ferrys realizando algunas rutas cortas y llegó en 2003 a Naviera Austral acá en Chile realiza las rutas Quillon-Ayacara-Chaitén y la ruta Quillon-Merinka-Puerto Cisnes me di el trabajo de estudiar todo el itinerario del barco para este verano 2020 si ven el video en otra fecha, el barco puede estar haciendo otros horarios y otras rutas, ¡ojo! la mayoría del tiempo el barco trabaja entre Quillon y Puerto Cisnes algunos días de la semana hace viajes entre Quillon y Chaitén, antes de volver a salir a Puerto Cisnes el viaje a Chaitén toma unas 4 horas, mientras que el viaje a Puerto Cisnes toma 12 horas la Naviera tiene 4 barcos en este momento, siendo la Yakaf la más antigua, aunque no se le nota mucho los barcos han sido construidos en Grecia, en China y también en Chile dentro de la jerga de la zona, la Yakaf sería el barco rápido cada vez que alguien le diga que tomó la barcaza rápida es de la Yakaf si bien es cierto, no es más veloz que la Keulat, que es la que hace el otro servicio como la Yakaf hace el servicio Quillon-Belinka-Puerto Cisnes, que es un servicio directo se demora bastante menos, la velocidad crucero es de 12 nudos, poco más de 22 km por hora aunque en algunas ocasiones puede alcanzar algunas velocidades mayores el barco cuenta con capacidad para 246 butacas y 55 vehículos, de acuerdo al sitio web de la Naviera y esta ficha, como siempre, es presentada por los queridísimos libros Corte de Cinta y los Héroes del Tiempo esto ya es cerca del amanecer, estaba nublado, a Melinka llegamos como a las 3 de la mañana y este clip lo grabé, según la cámara, como a las 6 fui durmiendo por ratitos, cuando uno compra el pasaje, solamente sale la hora de zarpe pero no una hora de llegada, yo pensé que había tomado el barco lento que llegaba en la tarde a Puerto Cisnes pero no era así, me desperté como a las 8 y algo, no había tomado ni desayuno cuando vi que el barco ya estaba en el puerto, le pregunté a un pasajero me dijo que estábamos llegando a Cisnes, no sé qué cara le habré puesto pero salí a tirar la cubierta para ver un poco más de esta ciudad que me iba a acoger por algunos días las aguas en Puerto Cisnes son muy lindas, la ciudad está rodeada de bosques la rampa y el puerto están en el extremo norte del pueblo mientras que las oficinas de las empresas de buses están en el lado sur y de norte a sur, el pueblo debe tener como un kilómetro de largo más o menos puede ser un poquito más Puerto Cisnes, como es usual en esta zona, me recibió con una gran lluvia acá llueve 2.500 milímetros anuales, llueve todo el año en los vídeos no les pongo música porque después puede saltar el copyright pueden llegar a bloquear los vídeos pero en estos viajes de barco, mi cabeza reproduce mucho las melodías de los barcos ese es Ana y ese es aqua de Pokémon o Santa Ana, como les digo yo me gustan mucho esas canciones y sus covers, como que rescatan bien el espíritu aventurero de un viaje en barco yo les recomiendo que para estos capítulos de barco pongan esa música porque de verdad, así por lo menos como yo lo voy viviendo con la lluvia como compañera fui a buscar mi maleta para el desembarco esto ya es Puerto Cisnes, la región de Aysén la puerta de entrada para muchos de los que recorren esta hermosa región la navegación es una de las formas más baratas de llegar el pasaje, redondeando, costó unos 15 dólares para que se hagan una idea y pese a que son 12 horas, yo la verdad es que no la sentí fue un viaje muy, muy, muy rápido, lo sentí corto al salir del puerto, me tocó ver un minibus que sea servicio directo a Koyaichi varias personas lo tomaron antes de mostrar más de Puerto Cisnes, dejo un apartado del proceso de compra porque sé que me van a preguntar uno entra a navieraustral.cl, desde ahí busca la opción de comprar pasajes pone la ciudad de origen, destino y fecha, como en cualquier página web de transporte y bueno, en mi caso pongo que viaja una persona pero si ustedes van en vehículo, debes poner el total de personas que viaja se incluye el conductor, tienes que poner el conductor te va a desplegar todos los viajes que hay para ese día como les decía, solamente sale horario de zarpe, pero no un horario de llegada por eso yo les hice la ficha con los servicios que hace cada día para efectos prácticos, el barco Yakaf es el servicio rápido de 12 horas y el barco Keulat pasa por todos los puertos chiquitos, demorando mucho más uno elige un itinerario y ahí te va a tocar llenar todos tus datos personales una vez que lo llenas, haces clic en asignar asiento te desplegará también el monto que vas a tener que pagar después al comprar los asientos, es importante entender dónde está la parte delantera y la trasera del barco porque uno como santeguino no sabe cómo son los barcos ya, está el nombre de proa y popa que es como se ocupa en ese lenguaje marítimo para este proceso de compra elegí el asiento 250 que debería ser el que usé realmente en este viaje cuando me quede casi al final después de hacer esto hay que hacer un par de clics más y pagar se puede pagar con tarjetas de débito y crédito el pasaje debería llegar por correo pero a veces y sobre todo en verano eso a veces no ocurre porque la página tiene mucha sobrecarga ahí pueden pedirle a la agencia de la ciudad que se lo impriman por eso lleguen con tiempo a la oficina eso, vamos con Puerto Cisnes toco una parte muy linda que es mostrarles Puerto Cisnes como a mediodía, después de haber dejado las cosas en la residencial me puse a caminar por la ciudad y pillé el barco yéndose de nuevo a Quillon yo en ese momento no sabía tampoco hacia dónde iba el barco la motivación de hacer este viaje viene de unos amigos que hicieron este viaje a Puerto Cisnes aparte de que quería conocer hace muchísimo tiempo el Parque Keurlat estaba muy contento y emocionado con todo lo que había vivido en tan poco tiempo y con lo que iba a vivir después tenía muchas expectativas dentro de esta ciudad tan lluviosa después de caminar por la costanera me fui a la plaza de armas en busca de información ahí estaba la iglesia, unas dependencias municipales y la oficina de turismo de la comuna en ella agarré algunos datos como el bus que va en los veranos desde Puerto Cisnes a Parque Keurlat aparte de otros tours que se pueden hacer en la zona un hallazgo notable que se demostró en el verano fue este bus de Terra Austral el conductor era muy amable y saludó a la cámara ese bus estaba haciendo servicio de turismo desde Coyahique ese día los turistas visitaron Puerto Cisnes, el Parque Keurlat y Puyuhuapi le vieron pasarlo muy bien, era una delegación esto que ven acá es un puente colgante para cruzar el río San Luis este río atraviesa toda la ciudad y desemboca justamente en la costanera lo encontré lindo, leí que hay un sendero que se puede caminar al lado del mismo río yo no lo hice, pero me dio esa impresión que Puerto Cisnes es bien caminable e incluso con lluvias hace bien agradable este es uno de los últimos rincones de la costanera en la parte poblada está la palabra Cisnes con distintas cerámicas cada letra representa un animal diferente me pareció un detalle muy bonito a ver si pueden identificar también cada animal y algunas plantas que ahí aparecen lo pueden escribir en los comentarios en Puerto Cisnes me hospedé donde la señora Carmen les dejaré sus datos en caso de que quieran venir finalizo este episodio y esta parte tan bonita de migaje con un sendero chiquito que se puede hacer al final de la calle Rafael Sotomayor el sendero pareciera sacado de un país oriental pero es tan chileno como los porotos y se llama Virgen de las Rosas aunque la Virgen está arriba en el cerro, entonces no la vas a ver el sendero es una escalera que va remontando el cerro y lo rico es que estás en pleno bosque mientras caminas se escucha la lluvia, el viento de las hojas, el sonido de los pajaritos cantando de verdad que es mágico y aparte que en distancia no es mucha mientras subimos, les agradezco por la sintonía espero que hayan disfrutado del barco y de Puerto Cisnes igual se vienen otros viajes en barco más largos al final de todo este cuaderno de viaje de Ariel viaja por Aysén agradecer a Dios por todo, este viaje salió muy bonito recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir y bueno, mientras seguía subiendo también en algún momento grabé unas lindas palabras para ustedes, así que se las dejo está súper lindo bueno, no creo que se escuche, pero está la lluvia aparte se escuchan los pajaritos, realmente es precioso el sendero parte, ahí digamos, ahí partimos nosotros qué linda vista la verdad es que este sendero con miradores es una joyita escondida preciosa, no sé si salga en alguna guía es sencillo este sendero, pero las vistas que se ven de la ciudad son increíbles y la magia de la lluvia en ese bosque lo hace un placer que no solamente para los ojos, sino también para los oídos para el corazón ahora sí que me despido, al final de cada video sale mi dato de contacto por si quieren apoyarme comprando los libros no se van a arrepentir, créanme, no se van a arrepentir y también con el capítulo anterior y el que viene en este hermoso viaje por Aysén, sé que van a disfrutar muchísimo así que les dejo los videos del capítulo de antes el capítulo que viene, como en todo este cuaderno de viaje espero que estén muy bien que tengan una linda semana dentro de todo no tengo idea cómo va a estar cuando publique esto yo estoy haciendo esta narración a fines de febrero siempre hago los videos diferidos pero espero que estén pasando un bonito momento y si no, que esto les sea un apoyo que estén muy bien, cuídense un abrazo y que Dios nos cuide, nos bendiga y nos prospere ¡Chau!